Todo el servicio del día de hoy, amados ají, que nos ven a través de internet, todo el servicio lo vamos a pasar juntos. No nos vamos a desconectar, sino hasta el final con el toque de shofar y los gritos de júbilo. Así que toda la danza vamos a danzar juntos al eterno por ser doble fiesta. Aleluya. En el nombre grande de nuestro don, Yashua Hamashiach, muchas gracias. Omein, Beomein. Shev Bakashah, siéntense por favor, amados ají, en su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio. Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet, www.gozoipaz.mx, si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Puede usted bajar de YouTube todos los videos de Bereshit, más otros temas que están ahí en YouTube. Por ejemplo, descubriendo la verdad en video. Y puede usted copiarlos y regalarlos, desde luego. Vamos a continuar con el estudio de Éxodo, bendito es el Shengadol. El nombre grande de nuestro lojín Yahweh. El libro de Shemot, Shemot, Éxodo. Que realmente quiere decir nombres. Y vamos a ir al capítulo 15. Y entonces recordamos que los hijos de Israel cruzaron el mar rojo. Y lo que dice en el capítulo 15 es el cántico de Moshe. Ahora, este cántico de Moshe, ¿qué dije? Valga la abundancia, lo vamos a cantar todos. No hoy, pero sí cuando venga Yahshua y nos haya redimido en totalidad. Es decir, ya estamos redimidos y estamos comprados por él. Pero fíjense muy bien cómo tiene todo un contexto. Vamos para allá. Éxodo 15. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Aleluya. En Éxodo 15, nuestro amado Ah va a ir leyendo. Si es necesario interrumpirlo, no por falta de educación. Lo voy a interrumpir a él para que yo pueda ministrarles qué significa cada pasú, cada versículo. Ahora, este cántico nos va a remitir a Hizgalud Apocalipsis 15, verso 3. Porque el mismo cántico de Moshe lo vamos a cantar todos los redimidos por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Ahora, pongan mucha atención. Pasó el pueblo por el medio del mar rojo. Todo tiene que ver con las fiestas. Por eso es muy importante que empiecen a estudiar las fiestas de Pesach, Hamadza, Shavuot, etc. Porque decía yo que todo tiene que ver con nuestro Adón y Mashiach, Yahshua. Él nació en una fiesta, Sukkot, murió en una fiesta, Pesach, resucitó en Bicurino, Mereshit, los primeros frutos. Dios su bendito Ruachacod, vivió como pan sin levadura. Es el ejemplo que nos pone, sin pecado. El dios Ruachacodes, el soplo del Altísimo en la fiesta de Shavuot. Él vendrá en Yom Kippur. Se casará antes con la Keila Mundial en Yom Teru. Vendrá el rescate, bendito Yahshua HaMashiach de la ira. Eso tú lo encuentras en los tres audios de códigos bíblicos. Códigos bíblicos. Sigan estudiando muchos audios, sigan oyendo muchos audios, porque así se repasa. Y nos entraremos a la nueva, no a la nueva Jerusalén, perdón, entraremos al milenio en la fiesta de Sukkot. Ahora, cantaremos este cántico, por eso es tan importante. Por favor, Amado Agle, el 1 y el 2. Omen. Aleluya, cántico. En sí, la palabra cántico, simdrat, simdrat en hebreo quiere decir fuerza. Fuerza también se traduce como osma y poder como yejol. Pero en sí, el cántico aquí es un cántico de fuerza, es un cántico, si quieren ponerle así para que lo entiendan, es un cántico de fortaleza. ¿Por qué? Porque está en el verso 2. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico. Es decir, aquí la palabra cántico no es tanto cantar como tal de Roné en hebreo, sino de una fuerza que sale del espíritu. Del espíritu de la persona porque el Ruajacode se lo pone para que cante. No sé si me doy a entender. El Ruajacode se derrama por medio de la Shejina, la presencia divina de Yahweh, y pone a la persona a cantar. Aleluya. Entonces se ve como se exalta cuando una persona canta bien, canta fuerte, y sobre todo que dé testimonio que vive en Kedusha, es porque tiene Ruajacode. Yahweh es mi fortaleza, dice el 2, y mi cántico. Es decir, él es mi fuerza, en pocas palabras. Y ha sido mi salvación, este es mi Elohim, y lo exaltaré, Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. A ver, todos el 2, fuerte. Amén. Y ha sido mi salvación, este es mi Elohim, y lo exaltaré, y lo enalteceré. Ahora, el cántico también trata de embellecer, así ponlo tal cual, trata de embellecer. No de tratar de, a ver si se puede, no, de que está tratando ya, o ya, es un hecho que se embellece. Todo lo que se haga por servir a Yahweh, debe hacerse con la mayor magnificencia posible. Anótalo, te va a servir. Todo lo que se haga por servir a Yahweh, debe hacerse, valga la abundancia, con la mayor magnificencia posible. Entonces, vamos a exaltar, exaltamos bien. Vamos a danzar, danzamos bien. Ensayamos, etcétera. Bueno, los hermanos que se dedican a la danza y a la galel. Los que nos dedicamos a ministrar, tenemos que tener aquí los pasukim, rápido. Estudiar mucho Torah. Cada quien en su ministerio. Los hermanos, los ajín, que son maestros y maestras en la escuelita de nuestros niños, en la, en la, en la escuelita de Torah. Ellos tienen que estudiar mucho para saber Torah y poder enseñar a nuestros niños. Entonces, todo se tiene que hacer con magnificencia porque Yahweh es el Todopoderoso, el es magnífico, el es bello. Y entonces, nosotros tenemos que embellecer todo lo que hagamos. Aleluya. Las mesas de Shabbat tienen que estar impecables. A ver, haz una toma a las mesas de Shabbat, a Mauricio, por favor. Están las jarras limpias. Están las toallitas listas por si se riega algo de vino, algo de jugo de uva. Están tapadas el vino, el pan, todo limpiecito. Los manteles deben estar blancos, no perjudidos. Están blancos. Aleluya. Están blancos allá, mi amado Aqmauri. Entonces, todo tiene que ser con magnificencia. Entonces, llegamos todos acá y decía yo, aleluya. Como hace ocho días. Cuando tú recibías invitados en tu casa, antes de Goyim, te esmerabas y decías, la mesa tiene que estar bien puesta. La jarra, lava ese vaso, etcétera, etcétera. Todo, todo limpio para que llegaran a comer Goyim. Ahora en la cena de Shabbat nos preparamos, pero no nada más en la cena de Shabbat, sino todo el tiempo debe de hacer limpieza. Porque el Eterno es el que habita en nuestro corazón y en nuestro hogar. Aleluya. Ahora en el verso 3, a verle el verso 3, amado Alfredo. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Yahweh es varón de guerra. Entonces, pongan mucha atención, no existe, otra vez, no existe la Ruajacodes. Yahweh es el Ruajacodes, porque es varón de guerra. Ahora, ¿quiénes dicen la Ruajacodes? Los que son cabalistas, nosotros no somos cabalistas, ministramos la bendita Torah. Es el Ruajacodes, porque es masculino. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Pero, ¿qué dicen los cabalistas? No, bueno, si Yahweh es su nombre, bueno, ellos dicen Hashem. Pero no, la Shejina es femenina. No, Yahweh es varón de guerra. Entonces, su presencia divina va a ser de varón. Y se aparecieron dos varones. Es decir, siempre está hablando de malajín. Nunca está hablando de ángelas. Aleluya. Aleluya. Ahora, en el caso de Yahweh es varón de guerra, la palabra aquí, varón, va más allá de ser nada más hombre. No, porque no es hombre, él es espíritu, aunque fue encarnado en Yahshua. Aquí la palabra correcta de traducción es dueño, dueño. Anótenlo. Yahweh es dueño de guerra. Es decir, que todas las batallas las gana él. Entonces, tú y yo tenemos que estar del lado de Yahweh. Porque si no, perderíamos todas las batallas. Perderías la salud, perderías la economía, te irías a la ruina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo quiere el Eterno para ti. El Eterno quiere bendición. Yahweh es dueño de guerra. Entonces, peleemos del lado del rey. Y su nombre es Yahweh. Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, Yahweh es varón de guerra, es dueño de guerra. Yahweh es un hombre. Entonces, Yahweh decide, anótenlo, únicamente quién triunfa en la batalla. Anótalo porque te va a servir. Vamos a ver cosas muy interesantes hoy. Yahweh decide. Únicamente es él, no el diablo. Únicamente. No es que un ejército tenga más tanques o más aviones. O más soldados fuertes y demás. Lo hemos visto. Él confundía a los enemigos. Los enemigos se daban entre sí. Y salía aeroso el ejército de Israel. Así es. Mira la batalla de los seis días. No vamos tan lejos. Entonces, Yahweh es el que decide. Únicamente es él quien triunfa en la batalla. Entonces, amados, pongan atención. Vienen la tribulación. Van a venir guerras. Van a venir pestes. Dentro de poco voy a hablar sobre las pestes. Ahorita ya empezó otra vez la gripe aviar. Allá en Estados Unidos ya ha habido muertos. Aquí en México ya se empezaron a sacrificar a veces otra vez. Vienen las pestes. Las pestes nadie las va a detener porque son apocalípticas. Es decir, son profecías de la Tanaj. Y se van a cumplir. La peste bubónica mató a 100 millones de personas. El cólera igual. Eso fue sobre... Voy a hablar... Bueno, después de eso lo voy a tratar. Pero sobre 1915, 1917 hubo mortandad tremenda. La gripe española que se extendió por Europa y mató millones. Pero vienen pestes peores para la tribulación. Y nosotros tenemos que estar del lado de nuestro Elohim Yahweh. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora, Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Hemos visitado que Yahweh es su nombre. Y tú encuentras, amado Ajot, varios audios y videos que hablan sobre el nombre. Porque es Yahweh y no los nombres falsos. Ahora, Yahweh es eterno. O sea, es para siempre. Él fue, es y será. Anótalo. Fue, es y será. Pero eso de fue, no tiene límite. Eso de será, no tiene límite. Eso de es, no tiene límite. Porque Él es el Todopoderoso. Eso va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero eso de fue, fue, no tiene límite. Eso de es, no tiene límite. Eso de será, no tiene límite. Porque Él es eterno. Él es el Todopoderoso. Amén. Yahweh, anótenlo, está afuera o fuera de toda dimensión o espacio. Entonces, que Yahweh sea tu protector y mi protector. Yahweh está afuera de toda dimensión o espacio. Aleluya. Voy a poner un ejemplo burdo. Alguien dispara contra un mesiánico. Y si es voluntad de Yahweh que viva, vivirá. Y si es voluntad de Yahweh que muera, morirá. Pero, ¿qué dice la Torah al respecto? ¿Qué dice la Taná al respecto si realmente fue un buen mesiánico? Bueno, va a haber mártires en la tribulación. Sin embargo, dije sin embargo, no, pero. El Eterno va a proteger a los obedientes de Él. A los obedientes en la Torah. A ver, entonces, si yo dije que Yahweh está fuera de toda dimensión y espacio. El balazo, la bala va en la tercera dimensión. Pero Yahweh va más allá de la cuarta, quinta. Un millón, un billón, tres billones, tres trillones de dimensiones. Para Él eso no es nada. Y Él puede hacer que la bala se desvíe y se acabó. Aleluya. Amados a Him, todos acá, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo y ese bellísimo grupo. Digo bellísimo, no porque no seas bellísimo. Sino porque son muchos más amados ahí que ya se conectan a través de internet. Vienen cosas tremendas, sí. Nos vamos a gozar hoy en Shabbat, sí. Nos vamos a gozar, es fiesta de Rosh Hodesh, es fiesta de tocar el Shofar. Pero no por eso dejamos de pisar la tierra. Entonces nuestros sentidos están bien. Y decimos, viene la tribulación, nuestro corazón, todo entregado a Yahshua, a Hamashiach. Haciendo teshuva auténtico, haciendo arrepentimiento auténtico y viviendo en santidad. Para que aquel, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, que habita fuera de toda dimensión y fuera de todo tiempo, de todo espacio sea quien nos guarde. Para Él no hay ningún problema en tomar este rebaño y todo este rebaño y juntarnos y poner una neblina que no nos vean los impíos. Él puede hacer todo eso y más. ¡Aleluya! Él puede hacer vagar pan del cielo. ¿Lo hizo? ¿Tú crees que lo pueda volver a hacer? Lo va a hacer. Él es bueno, porque se vuelve a repetir toda la historia de Israel. Vamos por favor a continuar el 4 al 6. ¡Amen! Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos, fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. ¡Amen! Ahora del 15, 6. Diestra. Ya sabemos que es la yamina, la derecha. Pero es la rajem, para que se entienda para los nuevecitos, la misericordia, la compasión, que aplica con aquellos, ahora, esto que voy a decirles, pónganlo con letra, bien grande, todos. Todos, amados, Aguién, Agayot, que estás sufriendo porque tu marido no te deja ver el Shabbat, y te golpea y te jala los cabellos. La diestra significa, sí, la derecha, pero más en el contexto espiritual, quiere decir, la rajem, la misericordia que aplica con aquellos que son, ahí ponlo con letra grande, que son afligidos injustamente. Que son afligidos injustamente. Me dicen cuando pueda continuar, que son afligidos injustamente. Ahora, para eso nosotros debemos de ser justos, porque si no somos justos, ¿cómo pedir justicia al Eterno? No podemos. Entonces, vienen momentos difíciles, y de por sí estamos viviendo ya cosas tremendas, entonces, pidamos justicia, y nosotros pedimos justicia, sí, pero nosotros debemos de ser justos. Ahora, pongan esto con letra bien grande. Yahweh premia mucho más de lo que el hombre merece. Yahweh premia mucho más de lo que el hombre merece. Aprende uno de los hajamins, y sin embargo lo hemos visto, el Ruajacodio nos da testimonio de ello. Yahweh premia mucho más de lo que el hombre merece. A ver, analicemos. Todo lo que tú te comiste y yo esta semana, ¿nos lo merecíamos? No. No, no merecíamos eso. No, pero trabajé mucho, Roe, y sudé mucho. No, no nos merecíamos eso. Fue por su rajem. ¡Aleluya! No, pero es que trabajé hasta las 3 de la mañana. Nada. Fue por su rajem. Todo el pan que comiste, fue por su rajem. No, pero es que yo soy muy justo, guardo Shabbat, guardo Torah, y estoy circuncidado. Y se te vila. Fue por su rajem. Fue por su rajem. Exaltémoslo, porque es por su rajem. ¡Aleluya! Todo es por rajem. No es porque trabajemos, amado. Que tenemos que trabajar es otra cosa, para ganarnos el pan, pero Él es el que lo da sin merecerlo. ¡Aleluya! Ahora, aleluya, aleluya. Ahora entiendes algunos comerciales de televisión. Aunque no vemos televisión mundana, estamos viendo un noticiero y de repente ponen un comercial que dice tú te mereces este carro, tú te mereces esta loción de tantos miles de pesos mexicanos, te lo mereces. Tú te mereces traer un reloj de esta marca, etcétera, 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 de, no sé, 15 mil dólares. Tú te lo mereces. El hombre no se merece nada. Todo es por rajem. Pero les lavan el coco así, les lavan el cerebro así. Ahora, Yahweh premia mucho más de lo que el hombre merece. ¿Lo anotaste, amado? Ahora, anota esto también, por favor. Y castiga mucho menos de lo que se merece el hombre. Y castiga mucho menos de lo que se merece. Ahorita te lo voy a demostrar con la tanaja, para los que tengan duda. Y castiga mucho menos de lo que se merece. Me dicen cuando pueda continuar. Y les voy a dejar esta cita de tarea. Nada más, no la anoten, nada más grábatela. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. ¿Está en la Biblia? ¿En la tanaja? Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni nuestras iniquidades. Porque todos, incluyéndome a mí, merecíamos una y mil palizas. Pero el Eterno nos perdonó. ¿Aleluya? ¿Es así? No, pero yo no merecía esa paliza, soy muy cadosh, etc. Uh, empieza el orgullo y el diablo te atrapa y te hace pedazos. No, no quieras eso. Siempre sé humilde. Entonces, todo lo que tú y yo tenemos es inmercedero. O sea, no lo merecemos. Y Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no nos castigó como nos merecíamos. Él tuvo compasión de nosotros. Entonces, tengamos compasión de los otros que han de venir y que serán nuestros hermanos en Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! A ver, el 7-A, por favor. ¡Omén! Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Fíjense muy bien, vamos a ir ministrando. Es muy importante que subrayes hojarasca. ¿Ya lo anotaste? Ahora, ¿te fijaste cómo dice el 5? Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, subraya piedra. Tu diestra, Oyawe, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Oyawe, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Subrayaste piedra y hojarasca? ¡Omén! ¡Aleluya! El 8, por favor, Omen. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿El 9? El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿El 10? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Subraya plomo. Entonces, tienes piedra en el 5, hojarasca en el 7, ¿sí? ¡Aleluya! Piedra en el 5, ¿omén? Sí. Hojarasca en el 7 y como plomo en el 10. ¿Sí lo tienen? Sí. Ahora voy a explicar esto. Anótenlo, por favor, amados. Los adversarios actúan contra aquellos que buscan la Torah. Vamos a empezar por ahí. O sea, ¿por qué los estaban persiguiendo los egipcios? Porque ellos querían la Torah. Deja ir a mi pueblo, dijo Yahweh. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Torah. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a... Es como si dijera el Eterno a los maridos de las hermanas que están sufriendo. Deja ir a mi hija para que me adore en Shabbat. Deja ir a mi hija para que me adore en Shabbat. Deja ir a tus hijos para que me adore en Shabbat. Y si la persona se resiste, le vendrá juicio como a los egipcios. No, nosotros no queremos eso. Pero si son necios y sigue la gente necia, no dejando ir a los familiares a Shabbat, a venir a guardar Shabbat, a reunirse allá, el Eterno los va a hundir como piedra, como hojarasca y como plomo. Es lo mismo. Se vuelve a repetir la historia. ¿Quién entendió, amados? Los adversarios son los que actúan contra aquellos que buscan la Torah, la verdad de Hashem Yahweh. Ahora, como piedra, ponle, como piedra. Como paja y como plomo. O sea, en el original no dice hojarasca, sino como paja. Entonces, aquí está hablando de tres tipos de castigo. Anótalo. Está hablando de tres tipos de castigo. ¿Puedo continuar? Número uno. Los menos crueles se hundieron rápidamente como plomo, sufriendo muy poco. Anótenlo, por favor, amados. Los menos crueles se hundieron rápidamente como plomo, porque el plomo pesa más que la paja, lógico, que la piedra. Sufriendo muy poco. ¿Ya lo anotaron? A ver, lean lo que acaban de anotar, incluyendo a nuestros amados ají de internet. Amén. Por eso dije que Yahweh premia mucho más de lo que el hombre merece y castiga mucho menos de lo que se merece. Si lo anotaste antes, ¿verdad? Yahweh dijo, nuestro lojín, Yahshua Hamashé dijo, el juicio de Sodoma y Gomorra va a ser menor que estos. ¿Si lo dijo? Hay tipos de castigo y eso está en el infierno. Ahora, los medianos, digamos, como piedra, como piedra, vamos para allá, como piedra, tardaron en hundirse. Me dicen cuando pueda continuar. Sufrieron, punto y seguido, sufrieron más que los anteriores. ¿Puedo continuar? Y los más crueles se hundieron tardíamente. O sea, poco a poco. Como la paja. Me dicen cuando pueda continuar. Pongan punto y coma. Sufrieron más. Pongan punto y coma, amados ají. Sufrieron más. Qué tremenda lección. Vale la pena estudiar con los jajamín, ¿verdad? No me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo que yo recibí esto de los jajamín, del moreno ag, etcétera, etcétera. Vamos aprendiendo de todos. Porque antes leíamos este, es la verdad, amados ají, así es, exactamente. Si uno, cuando tú y yo leíamos Éxodo 15, no le entendíamos nada. Cantó Moshe. Y aleluya. Pero no habíamos visto lo de piedra, no habíamos visto lo de hojarasca, que es paja, no lo habíamos visto lo que es plomo. Ahora lo sabemos. A eso vienes, no sé tú, mira, cuando yo iba a mis clases de medicina, yo iba con un ánimo, llegaba peinadito, llegaba bañadito, etcétera, etcétera, con mis zapatitos blancos. Aleluya. Listo, a ver qué decía el profesor. Entonces, alumnos, el apéndice es así, así, el apéndicite es así, así, así. Iba yo con un gozo, salí yo contento de haber aprendido más de medicina. ¿Qué no será en la Torah? Que es para vida eterna. ¿Te gozas? ¿Podemos exaltar al Eterno? Entonces, esto no lo habíamos visto antes. ¡Aleluya! 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 Bendito es el abacado. Bendito es Yahweh. ¡Exaltado es su nombre! Entonces, ¡Aleluya! Si subrayaste piedra, hojarasca, plomo, que es paja la hojarasca, ok. Bueno, entonces, Yashua dijo, el castigo para Sodoma y Gomorra será menos fuerte, por así decirlo. Estoy parafraseando. Quiere decir que hay tipos de castigo. Y esta gente se fue ahogando, la más malvada, la más perversa, la más llena de demonios, que odiabla totalmente a Israel, se fue hundiendo poco a poco. El Eterno es justo. Entonces, por favor, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo grande, todos, por favor, del lado de Yahweh, de Yashua, bajo su bendito talid, guardando la santidad completita, de la cabeza a los pies. Nuestros ojos consagrados, todo, nuestras manos consagradas, todo, todo consagrado al Abacadosh. Porque la cosa viene fuerte. Continúa, por favor, amado. Amén. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu mano, la tierra los tragó. Condujiste en tu ragen a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu cadosh morada. Lo irán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Don se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobordarán todos los moradores de Canam. Caigan sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, emudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh. En el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Vean como dice aquí el 17, tú los introducirás. Ahora vamos hacia el milenio y después a la nueva Yerushalayim. Y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, os voy a preparar morada para vosotros. Yohanan Juan 14, verso 1 al 3, las palabras de Yahshua Mashiach. Ponle ahí en tu Tanaj, ponle ahí en tu Tanaj. Voy a preparar morada. Él prepara las bendiciones, lo decía yo el día miércoles. Él tiene preparadas las bendiciones para todos. El problema es que la gente peca y miente y hace cosas. Y entonces se corta la bendición y entonces no llueve bendición de los cielos. No sigas haciendo eso, no digas mentiras, no hables mal de nadie, no difames. Y entonces verás la gloria de Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Tendrás bendición de todo tipo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Te irá bien en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es ese, que la gente no acaba de entender y sigue chismeando y sigue difamando, haciéndola a Shon Harai y entonces la bendición no llega. ¡Aleluya! Dice, tú los intuos serás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Continúa, por favor, amado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Todos el 18, fuerte. ¡Omen! ¡Yahweh reinará eternamente y para siempre! Entonces, Él va a reinar, el diablo no. El diablo ahorita está haciendo algunas cosas. El diablo reina sobre los impíos, sobre los goyín que no quieren Torah. Pero sobre nosotros reina Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y el único Rey eterno es Yahweh, Yahshua. ¡Aleluya! Entonces, está del lado de Él. ¿Querrá acaso Yahweh que chismes, que difames, que mientas? No, no quiere eso. ¿Qué nos marca en la Torah? Los diez mandamientos, sí, pero muchos mandamientos más. Y dice, no, harás esto, harás esto, harás así, harás así. Pero el hombre necio dice, no, yo tengo tal y tengo la circuncisión, etcétera, etcétera. De todas maneras hago esto y esto. No, inventa cosas, no debe de ser eso. Tenemos que basarnos en la bendita Torah. Él es eterno, Él es para siempre. Bendito es su nombre. Continúa. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. ¡Aleluya! Y yo quiero leer el 20. Y Miriam, la profetisa hermana de Arón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. A ver, todos el 20. ¡Omen! Miriam, la profetisa hermana de Arón, tomó un pandero en su mano. Entonces, hermanas, todas acá y todas allá. Traigan sus panderos. ¡Aleluya! Traigan sus panderos y exaltaremos a Yahweh juntos. No importa cómo lo toques. Hay gente que... Ya lo he ministrado, o lo he compartido más bien. Piense, hay gente que lo hace como si estuviera cacheteando un burro. No importa, tócalo. Porque luego están ahí, no todas. Algunas palabras. Hay que tocar, hay que aplaudir, hay que cantar, hay que danzarle. Hay que decirle que le amamos. ¡Exaltémosle porque Él vive! ¡Aleluya! 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 Nos ponen ejemplo. A veces las hermanitas, las hermanas que tienen más, las ajayot que tienen más edad, nos ponen el ejemplo. Estar danzando solitas y con su pandero, exaltando a Yahweh. Bendito es el Abacadosh. Continúa Ángel 21. Y Miriam le respondía, cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Sigue, por favor. E hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hasta ahí nada más. De ahí sacan esta copia de los brujos. Miren, pongan atención. Cuando el Eterno nos diga, haz esto, pero que sea realmente el Eterno. Es decir, con el bautismo del Bajaco, el Tevilá del Bajaco, haz esto por esto. O unge con aceite, y haz esto otro. Hay que hacerlo. Porque el Eterno se vale de la naturaleza. Todo árbol será, toda hoja de árbol será dada para medicina. Entonces, no dudes, no, es que, no, nada más tengo que orar, y ya. Sí, la oración, pero la acción. Si el Eterno te manda a ungir con aceite, o hacer otras cosas, hazlo. Y veremos la sanidad de los enfermos. Aleluya. Ahora, de ahí sacan entonces la copia. Recuerda que el diablo no es creador, es copión. Yahshu HaMashiach le reprenda. Lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshu HaMashiach con todos sus demonios. Miren, por eso, de ahí sacan, es una copia barata lo de los brujos. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces, ¿qué le dijo aquí a Moshe? ¿Qué le dijo aquí a Moshe? Dice el 25, y Moshe clamó a Yahweh. Hay que clamar a Yahweh. Y Yahweh le mostró un árbol. Fíjate, le mostró, él le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y sobre eso ya les han dado los amados ajín, varias ministraciones. Pero yo les quiero compartir esto. Pongan 15, 25. Aquí está claro que Yahweh le enseñó a Moshe algunos mitbot, antes de darles la Torah. Mira, todavía no habían llegado a Sinaí, como tal. ¿Me dicen cuando pueda continuar? Entonces, todavía no llegaban a Sinaí, cuando ya les estaba dando Torah. Ahora, fue probado el pueblo. Sí, aquí los probó. Fue probado. El pueblo fue puesto a prueba. Ya que tenían que pedir de buena manera a Moshe, siervo de Elohim, que rogara o que pidiera a Yahweh para que les enviara agua. Entonces, todo hay que pedirlo de buena forma. Todo hay que pedirlo de buena forma. Ahí, quiere decir, y ahí los probó. Ahí los probó. Y recuerda lo que dice en el 22. Se hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días. Recuerda el número tres. No es cabalístico, sí, es tres días. Y en la madrugada del tercer día. Yo me presentaré ante ellos, que estén limpios. Lo vamos a ver en Éxodo 19. En la madrugada del tercer día. Viene Yahshua, Hamashia. Aleluya. Verso 26 y 27. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Sobraya. Porque yo soy Yahweh, tu sanador. Sobraya. Yahweh es nuestro sanador. Aleluya. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Doce fuentes de aguas. Bendito es el abacador. Amén. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas, una para cada tribu. Y setenta palmeras se acamparon allí junto a las aguas. Ahora, mira, quiero que sepas que en los últimos días, ¿si me escuchan? En los últimos días, el Eterno, el Eterno se glorifica, para que se entienda, se magnifica, muchas veces entre los Goyim. En los últimos tres meses, en los últimos tres meses, he visto mucha gente grave, como médico. Pero bendito es el Eterno, que Él ha hecho milagros, con los Goyim, para que su nombre sea exaltado. Entonces, muchas veces llega el paciente, llegan el paciente, ellos no saben nada de Torah. Dice, doctor, nosotros nos hemos enterado que usted ora, y que Dios lo escucha. Así dicen tal cual, así te lo van a decir a ti, o si no es que ya te lo dicen, igual a ti, amado, ajá, gotos. Le digo, sí, Dios me escucha, el Ojim me escucha, porque Él es bueno, no porque lo merezca, sino porque Él es bueno. Por favor, no digan, no dicen ore, dicen rece por Él. Familiares de hermanos que están aquí, y de hermanas que están acá, que no podían caminar, y ahora caminan. Hay milagros, hay muchos milagros, todos los días. Esto no me estoy haciendo propaganda como médico, no, le estoy dando cabot, al Eterno. Muchos hermanos que me dicen, no, es que me dicen que hay que internar a este paciente, pero son hermanos de acá. No, 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 fíjate que no, no, no sé, yo tengo mucha fe, no, no, no va a ser necesario internar a tu familiar. Voy a orar, el Eterno por su inmensa raje me va a escuchar, porque Él es bueno, no porque yo sea bueno, estoy hablando ya de mesiánicos, porque entonces ya saben de lo que estoy hablando, y no, no se va a internar a tu familiar. Ciertamente le voy a dar medicina, le voy a pedir al Eterno que bendiga los medicamentos, que sean para bien para tu familiar. Y no se internan. Pero el problema es la falta de fe, y muchos han, 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 han activado su fe, y estamos viendo muchos milagros. Aleluya. Ahora entonces seamos agradecidos con el Abacadosh, y sigamos en santidad, porque yo soy Yahweh tu sanador, Él es nuestro sanador, no el médico, no, no el médico, el médico no sana, no salva, el único que sana y salva es Yahshua HaMashiach. Continuamos con el capítulo 16, Amén. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. A su raya del segundo mes, recuerda, segundo mes, entonces ya, ya van dos. Digamos que en los nombres es Iyar, aunque el Eterno no le puso nombres a los meses, porque Abib no es que se llame, vamos, se conoce así como Abib, pero es primavera como tal, entonces el segundo mes, aunque se llama Iyar, pero hay otros nombres que tienen, hay otros meses que tienen nombres de demonios, y nosotros aquí no hacemos eso. Sigue con el dos, por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto. Luego, luego empezó la murmuración, ¿te das cuenta? De inmediato empezó la murmuración. Allí los probó para las aguas, pero aquí ya empezaron a murmurar de inmediato. Ahora, ¿qué murmuraban? ¿Qué cosa murmuraban? Anótalo, 16. Voy a leer el 3 para que se lo entienda. Y les decían los hijos de Israel, que los hinkisieramos hubieran muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, nos sentábamos a las ollas de carne. Nunca dice que comieron carne. Cuando comíamos pan, hasta saciaros, pero no dice que comían carne. ¿Sí queda claro? Pues no habéis sacado, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, anótelo. Junto a la olla de carne, en realidad, ellos estaban esclavos, esclavizados, vale la expresión. Ellos estaban esclavizados, ellos no comían carne, los esclavos no comían carne. Solo, anótenlo, solo sentían su aroma. A ver, imagínate un buen asado. Ya lo empezaste a oler. Ve, escucha los audios del alma y el cuerpo. ¿Cómo es que te estás saboreando ya? Hasta salivitas estás produciendo. Sus papitas. Bendito es Yahweh. Amén. Entonces, solo sentían su aroma. Sentían su aroma cuando los egipcios cocinaban y ellos protestaban, pero no comían carne. Entonces, ya quedó claro, todos amados, aquí en acá y allá, en la que irla mundial, aleluya, bendito es el abacados. Mira qué hermoso, estamos aprendiendo juntos y estamos repasando juntos. Amén. Entonces, no comían carne, los esclavos no comían carne. Continúa, por favor, hasta el 8. Amén. Y Yahweh dijo a Moshe, he aquí y yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En mi Torah, entonces, quiere decir esto, no a la avaricia, anótalo ahí, si quieres en tu sapunzo, aquí en tu tanaj, no a la avaricia, no acumular más. Ahora, si el Eterno te bendice más, honradamente, aleluya. Y lo invertir, se invierte en el Malhuj Hashamayim, en el reino de los cielos. Bendito es el Abacadus. O sea, el Eterno no está en contra de la prosperidad, no, y nada más, esto no es una secta de la prosperidad, es una, que y la mesiánica. Continúa, por favor, Ag. Mas en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aleluya. Entonces, ahí está, por eso andamos tan deprisa antes, todos acá, antes de venir a Shabbat, todos andamos corriendo. Hoy recibí varias llamadas, y me decían, Roe, yo sé que usted ya está, ya anda muy carrereado para el Shabbat. Sí, nada más, tengo dos preguntas. Sí, sí, y ya rápido. Roe, lo dejo, sí, me doy a entender, porque saben que todos andamos ya corriendo. Bueno, entonces, más en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Por eso, mujer, amada, no se prende la estufa, para cocinar, porque es prender fuego eso, y está prohibido por la Torah. Lo vamos a ver despuesito. Entonces, la situación es esta, preparar la comida, el viernes en la mañana, para que se entienda, de lo que se va a comer el viernes, de lo que se va a cenar en Shabbat, y de lo que se va a comer el otro día. Y tenemos bendición. Aleluya. Ya lo he dicho aquí en Shabbat, a mediodía, bueno, termina el culto, de las dos, de diez a doce del día, yo empiezo a ministrar, a cierta hora, ya, entonces, tengo que tomar algo de alimento, y, y, y no estoy pidiendo, pero tiene que estar caliente, si no, no como, y haciendo berrinches, ¿qué es eso? No, se come tan rico todo, aleluya. Continúa, mi amado Bach. Entonces dijeron Moshe y Aarón, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh, os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana, veréis la gloria de Yahweh, porque él ha oído, vuestras murmuraciones contra Yahweh, porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? Tremendo, siempre la Shonjara. Continúa el ocho. Dijo también Moshe, Yahweh os dará en la tarde, carne para comer, y en la mañana, pan hasta saciaros, porque Yahweh, ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, no son nada, no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Pongan mucha atención, a ver, ese bello grupo, ¿quién atiende? Poquitos. Este bello grupo, ¿quién atiende? La mitad. Este bello grupo, ¿quién atiende? Todos. Ese bello grupo, ¿quién atiende? Aleluya. ¿Dónde? Pongan mucha, mucha atención. ¿Sí atienden todos? ¿Dónde está la clave para tener bendición? Y mira que estamos en Shabbat, pero lo voy a decir tal cual, porque está acá, hay dos audios, estabilidad financiera, y economía sana. ¿Por qué la gente no prospera económicamente? Y mira, es Shabbat, pero estamos estudiando la Torah. cuando la gente, anótalo, cuando la gente murmura, por eso te he dicho que te quites lo chismoso, lo chismosa, para que tengas bendición, cuando la gente murmura y difama, le cuesta más del doble de trabajo, obtener el sustento. Aquí está, aquí está clarísimo, ahorita lo vamos a ver. Cuando la gente difama, chismea, crea problemas, etcétera, le va a costar más del doble, yo diría, de trabajo, el sustento. Mira, el pan se los dio de día, y la carne de noche. Ahora, todo tiene que tener una explicación. Si se va entendiendo, amados, sigue chismeando, y no vas a vender. Sigue difamando, y no vas a vender. Pórtate en Kedusha, y tendrás braja. Eso es todo. Eso es todo. Mira, a ver, pongan atención, aquí entras tú, 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 mi amado, y eres bienvenido de los de la Kegilá local. Y cuando llegan nuestros amados a Gim de otras partes del país, y de otras partes del mundo, y bendito es Yahshua, la gloria es para él, se les ministra, y entonces, como se les ministra fuerte, según la bendita Torah, luego no les parece. Roe, me está costando trabajo, etcétera. Pero, ¿por qué? Yo te he dicho acá, que si tú me das una charola de lo que sea, yo te la vendo rápido en el centro. ¿Sí te lo he dicho? Bueno, pero es que usted habla mucho, verborrea, etcétera, compra, compra, compra. No, 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 es la unción y la bendición de Yahweh sobre la persona. Mira, el 8, dijo también Moshe, Yahweh os dará en la tarde, ya era oscuridad, no es tarde así como te la imaginas acá en Occidente. No, porque recuerda que nosotros iniciamos aquí el Shabbat, a las 6 de la tarde, y ya se está poniendo el sol, pero allá se empieza a guardar el Shabbat y en toda esa zona, desde mucho antes, 3 y media ya está oscuro. Tremendo. Aleluya. tú dirías, pero estaban en el cine, prácticamente están en la misma línea. Dijo también Moshe, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones, o sea, fue un castigo, no fue un premio. La carne se dio de noche, anótenlo, la carne se entregó en la noche con la incomodidad de buscarla. O sea, que no iba a ser fácil, con la incomodidad de buscarla. En cambio, el mano, el maná, el pan del cielo, el Shemaín, se dio por la mañana. Si quieres comer más, o quieres tener más, o para tus necesidades, vas a trabajar más, y la vas a buscar en la noche. Tremendo. Qué tremendo. Mira, algunos trabajamos muy duro, pero no trabajamos más, o sea, en la obra, aleluya, porque hay muchas almas que atender, a veces día y noche, bendito es Yahshua Mashiach. Pero el trabajo, pongan mucha atención, pero por favor los flojos no pongan esto de pretexto, el trabajo es una maldición, entonces no vayas tanto sobre la maldición. ¿Quién entendió? O sea, el avariento va a estar queriendo acumular más dinero, y va a trabajar día y noche, porque quiere más dinero, pero eso es un pecado, está yendo, va atrás de la maldición, porque el trabajo es una maldición, ¿sí o no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, o fue una bendición, no. Ahora, yo he dicho que tener trabajo es una bendición, sí, el trabajo normal, aunque fue una maldición, el eterno permite que trabajemos y llevemos el sustento al hogar, pero una persona avarienta va a trabajar más, todo el tiempo, por eso quebrantan Shabbat, porque quieren más, va, va tras la maldición, y la maldición lo alcanza y lo mata. Está en la Torah, que el que quebranta el Shabbat, será cortado del pueblo, ¿está? Y cortado del pueblo es, mira, morir no nada más es en lo físico, sino ver el rostro, sino no ver el rostro de Yahshua HaMashiach, que es lo peor. Entonces, hay mucha gente que quebranta Shabbat, porque es avarienta. Ahora, hay otros hermanos que han tenido dudas, amados Sahin, y que me van hablando, sobre todo médicos, cirujanos, como yo, y me dicen, oye, Roy, yo también soy doctor como usted, y trabajo en un hospital, etcétera. Ah, entonces, ahí hay ciertas cosas, que hay que explicarles, pero solamente a ellos. Porque los hospitales en Israel, no se quedan solos. Llega una mamá, que ya, futura mamá, ya se va, va a tener su bebé. El médico, no, ya es Shabbat, señora. Nos vemos, hasta el rechón, el domingo. No, no es así. Pero yo les he dicho, ciertos consejos basados a la Torah, a los médicos, cosa que no voy a hacer aquí a general, porque si no, te puedes agarrar de ahí, y entonces te podrías maldecir, y no queremos eso. Entonces, la carne fue dada de noche, para, para que fuera incómodo buscarla. ¡Qué tremendo! Ahora, aprendiste con este verso, el verso 8. Mira, no es una bendición. Dijo también Moshe, Yahweh, estará en la, en la tarde carne para comer, y en la mañana para hasta saciaros. Porque Yahweh, o sea, la situación, porque tú hiciste esto, él va a dar la carne en la noche, y te va a costar más trabajo. Si queda claro, subraya el por qué. El por qué. Ki, en hebreo. Porque la ma es para preguntar. Entonces, porque oyó vuestras murmuraciones, que no son contra nosotros, sino contra Yahweh, te va a costar más trabajo. Entonces, si tú sales a vender, no estamos comprando ni vendidos, solo nada más poniendo este ejemplo, te va a costar más trabajo. Sigue chismeando, hablando mal de los hermanos, Kadoshin y Kadoshod, y perdiendo el tiempo en tus tonteras, y te va a costar más trabajo vender, y no vas a prosperar. Y siempre se ha ministrado que un Kadosh prospera, porque está en la Tanaj. Aleluya, y no somos de la secta de la prosperidad. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Sí queda claro? Aleluya. Entonces, ya sabes, mira, cuando muchos hermanos entran, porque este tema ya se dio hace cinco años, si no me recuerdo, seis años, siete, sí, cinco años, fuimos viendo Pazuk por Pazuk, como ahorita, ahorita ya se está subiendo a YouTube en video, y en audio en la página, para Gloria y a Shukamashia, para que los hermanitos nuevos sepan. Pero cada vez que un hermano, oiga Rue, no, es que no veo la mía, no. Tiene una lengua de serpiente, todo el tiempo está chismeando, ¿cómo va a prosperar? Aquí está la explicación. Ahora tú sabes, si sigues chismeando y causando veneno, lanzando veneno, etcétera, etcétera, o te guardas y el Eterno te prospera. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Verso 9, Amén. Y dijo Moshe a Arón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercados a la presencia de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Él ya había oído las murmuraciones del pueblo, y entonces, y dijo Moshe a Arón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercados a la presencia de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mira, que no nos diga así el Abacadosh. Que él esté contento, bendito es su nombre, porque nosotros guardemos bien el Shabbat, como debemos de guardar, que le exaltemos con toda nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, que si vas a aplaudir, le aplaudas bien, que si vas a cantar, le cantas con todo el corazón, aunque cantes desafinado, pero que lo hagas con fuerza y con ánimo, todo, leyendo hasta la Tanaj, con ánimo, todo, con excelencia, porque somos hijos de Israel, hijos de Yahweh. Y hablando a Arón, a toda la congregación de los hijos de Israel, el 10, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Yahweh apareció en la nube, bendito es el Abacadosh. Es aquí cuando se tienen visiones, sueños, revelaciones, etcétera, etcétera, todo lo que son los dones del Oaxacudis, porque muchos van teniendo experiencias de ese tipo, bendito es el Abacadosh, bendito es el 11, el 12 y el 13. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabráis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, si les dio carne, sí, pero les iba a costar más trabajo. Si te da pan, sí, pero te va a costar más trabajo. Sigue murmurando, sigue te quejando. Ya no es tiempo de quejarse, dejemos eso a los nuevecitos, les enseñamos Torah, pasan, se dejan de quejar, vienen otros. ¿Qué se te ofrece? Yo quiero aprender Torah, vi la página de internet, ¿qué más? Esto y esto, perfecto. ¿Qué tengo que hacer, Roe? O a los ancianos, o a ti hermano, te preguntan, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya hiciste deshubá, ¿qué es eso? Arrepentimiento, ya no ves cosa mala, etcétera, etcétera, sí, tira todos tus anatemas, hazte vilá en el nombre de Yahshua, Mashiach, guarda bien el Shabbat, no quebrantes el Shabbat, no quebrantes las fiestas, guarda en santidad, guarda tus ojos, guarda de todo, entra al pacto de la circuncisión, que más, que tremendo, ahora me están preguntando, ¿qué más? ¡Aleluya! Porque la gente quiere agradar al Abba Kaddosh, y entonces esos hermanitos ya en santidad, Kippa, Sip, Sip, Talit, Mitpahat, etcétera, ahora para acá, ahora el grupo que sigue, así nos vamos, y ¿sabes qué? Los grupos para gloria, para que tú te goces con nosotros, amado, a Jot, que estás conectado, y todos aquí, son grupos de miles, de miles, de miles de nuevos hermanos, y pasa ese grupo ya, y yo voy bien, me voy dando cuenta por las llamadas de teléfono, etcétera, cómo van los grupos, otros hermanos me van reportando, Roy, este grupo de acá, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, o de este país, de este país vacía, así, perfecto, síganlos ministrando, ahora yo me encargo de ese otro grupo, y así, les voy ministrando, van creciendo, y tú tienes siete años, y vas, no sé qué hacer, me siento mal, estoy deprimido, no hombre, qué es eso, tremendo, y otros miles ya, si quieres creer, créelo, ahora, son miles, de miles, de miles, de miles, entonces son millones, de nuevos hermanos, exaltamos a la vaca dos, aleluya, claro que le exaltamos, aleluya, el consejo, vamos a suponer, que aquí pasa un hermano, no, si Roe, yo no puedo, ¿cuántos años tienes acá allá? no, no tantos, cómprate una equipa más grande, ya no te cabe, estás muy cabezón, eso es todo, ese es el consejo, Roe, sí, ve a comprar, después de Shabbat, desde luego, eres un cabezón, no entiendes, ya los Ruanim utilizan esa palabra, tremendo, también tremendo, hasta en inglés, bendito es el abacadus, amados, entonces, no, 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 tú ya debes de estar ya bien metido, ya en la Torah, y ya, ¿cómo te estás llevando con tu esposa? tú que eres mesiánico, tú que eres mesiánica, ¿cómo te estás llevando con tu esposo? ¿hay armonía? porque debe de haber armonía, si no, no hay bendición, se corta con tus, con tus, con tus pleitos, con tus contiendas, entre matrimonios, se corta la bendición de los cielos, no hagan eso, llévense bien, si el Eterno lo permite, voy a dar una plática para matrimonios, aparte del audio que ya tienes sobre el matrimonio, llévense bien y tendrán bendición, aleluya, yo en esta semana tuve mucho trabajo, como médico, también como Roe, pero yo llegué cansado, una vez le digo a mi esposa, vengo muy cansado, el Eterno nos bendijo mucho, me bendijo mucho, que bueno, siéntate, etcétera, tratarme con cariño, me doy a entender, somos, somos pareja, nos amamos, nos debemos de bendecir mutuamente, bendito es el abacados, aleluya, aleluya, llegué tan cansado, se los voy a comentar esto, llegué tan cansado una noche, y me subí directamente, si tené algo ligero, me subí a la recámara, y entonces, me puse una pijama ligera, si voy ahora, me pongo otra vez la equipa, y mi esposa me sube un vaso de agua, etcétera, toma un vaso de agua, etcétera, el amor, el cariño que debe haber, pero si tú no lo haces eso con tu esposo, o tú, como esposo, no tratas bien a tu esposa, cuidado, por eso no hay bendición, tengan cuidado, no nada más eso, no, no chismeamos, pero el problema puede ser el matrimonio, continúa mi amado, por favor, y venida la tarde, subieron codornices, que cubrieron el campamento, y por lo mañana, descendió Rocío, en derredor del campamento, y cuando el Rocío, cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha, sobre la tierra, sigue, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, que es esto, porque no sabían que era, entonces Moshe les dijo, es el pan que Yahweh, os da para comer, Aleluya, Mahu, como diciendo, que es el, o pero que es esto, Masé, Masé, más bien es Masé, en hebreo, que es esto, entonces, a ver, Masé, Ma, que, que es eso, le pusieron el nombre, Man, Maná, Maná, porque viene de Ma, en hebreo, en hebreo, en hebreo, ahora, leamos el 16, por favor, Amén, esto es lo que Yahweh, ha mandado, recoged de él, cada uno, según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número, de vuestras personas, tomaréis cada uno, para los que están en su tienda, Aleluya, se acuerdan de, bueno, humildemente, lo que, se de hebreo, Matarose, Matarose, a ver, que, que quiere decir, que quieres, Matarose, si es masculino, si es femenino, Matarose, que quieres, Ma, por eso le puso Maná, de que es, Aleluya, a ver, anótelo, porque si no, se les va a olvidar, Ma, es que, Matarose, para un masculino, Matarose, para una, hablar a una mujer, Mat, por eso es Maná, que es, Mase, que es esto, Aleluya, Amen, ahora, dice, esto es lo que Yahweh ha mandado, dice, recoged de él, cada uno, según lo que pudiera comer, un gomer, u homer, póngale, homer, 2.2 litros, 2.2 litros, anótenlo, sus apuntes, anótenlo, porque después me van a ayudar a ministrar, Aleluya, porque ya son miles de nuevos hermanos, homer, 2.2 litros, Amen, ahora, vamos a leer, el 17, el 18, Amen, y los hijos de Israel, lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían, por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer, entonces, la explicación es esta, dice, y lo medían por gomer, y no sobró, al que había recogido mucho, ¿cómo? ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer, bendito es el abacados, todo el tiempo son milagros, anoten la explicación, anoten la explicación, aunque algunos recogían más, como ciertas gentes que estoy viendo, no, no estoy viendo a nadie, estoy viendo aquí mis apuntes, aleluya, algunos recogían más, que la medida del homer, y otros menos, ¿puedo continuar? cuando llegaban a sus tiendas, y lo medían, cada uno tenía un homer, aleluya, los milagros a cada momento del abacadus, ¿sí quedó claro? ¿sí quedó claro? 19, y les dijo Moshe, ninguno deje nada de ello para mañana, a ver todos el 20, amén, más ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y se enojó contra ellos Moshe, anoten por favor la explicación, Datán y Abirán, Datán y Abirán, no estuvieron de acuerdo que Moshe, fuera el dirigente, me dicen cuando pueda continuar, y buscaban constantemente difamarlo, eso se ve acá contra el Roy, y eso se ve allá contra el Roy también, pero no contra, hay Roanín Kadoshim, me estoy hablando, porque un Roy que haga desorden, no hay que difamarlo tampoco, lógico, pero pues ese está mal, entonces ellos buscaban constantemente difamarlo, todo el tiempo, más ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, es claro que eran Datán y Abirán entre tantos, es claro, por todo lo que vamos viendo en la Tanaj, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y creo que gusano se dio y se enojó contra ellos Moshe, vamos al 21 y 22, y terminamos, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretían, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación, vinieron y se lo hicieron saber a Moshe, aleluya, doble, doble, fíjense muy bien, en el sexto día, recogieron doble porción de comida, ¿se acuerdan que era una orden de Yahweh? Dos gómeres cada uno, dos gómeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación, vinieron y se lo hicieron saber a Moshe, anoten esta explicación, doble, y según la tradición, y no es pecado decir esto, doble y con aroma diferente a los demás días, porque iba a ser para Shabbat, aleluya, doble, y con aroma diferente a los demás días, porque iba a ser para Shabbat, aleluya, entonces en Shabbat, cenamos, bien rico, aleluya, a lo mejor entre semana, nos cuidamos un poco, en cuanto que, tomamos una fruta, los que ya estamos más grandes, y comemos una fruta, un vaso de leche de tres litros, sí, porque así son los vasos, en la casa de ustedes, y entonces, y ya, no, en Shabbat es Shabbat, y aunque a veces, no podamos dormir, sí, porque luego en la noche, te está soplando, de tanto que cenaste, también hay que medirse, el Eterno es bueno, y Él quiere que nos gocemos, en Shabbat, por lo tanto, nos vamos a gozar, en este Shabbat, es fiesta de los jodes, y exaltamos a la vaca dos, ahí sentaditos, no nos vamos a ir, Gracias.